Hola, soy Marietta en Sheipa y estoy feliz de presentarles mi nueva y última certificación. Esta es una certificación de entrenadora personal que acabo de obtener a través de la Organización Internacional de Ciencias en el Deporte en Estados Unidos. He obtenido otras certificaciones a través de una academia en otros países pero estoy feliz de estar continuamente educándome y creciendo en esta área maravillosa de nutrición y deporte. Para mí es muy importante como nutrióloga o entrenadora física estar en constante capacitación ya que el cuerpo humano es complejo. Cada uno de nosotros tenemos necesidades únicas. Lo que funciona para una persona no funciona para otra. Lo que es bueno para ti no es bueno para mí. El plan de alimentación que le funcionó a una persona puede ser que no le funciona a otra. La suplementación que sigue una persona puede ser que no es la más adecuada para otra. Entonces para mí es muy importante estar en constante crecimiento porque esto es una pasión para mí. Para mí mientras yo pueda empoderarme, equiparme, aprender mucho más pues voy a poder ayudar a más personas de una forma más efectiva. Mi pasión es poder ayudar a las personas a lograr un estilo de vida óptima que puedan mantener una salud óptima, una alimentación óptima, una nutrición óptima ya que cuando nuestro cuerpo funciona de la forma adecuada vamos a tener la energía, vamos a tener pues la habilidad, flexibilidad para poder hacer lo que queremos en la vida. Es fundamental contar con salud, con vitalidad, con energía. Y como ahora con esta nueva certificación, para mí lo más importante que representa esta certificación es el conocimiento que he obtenido a través de todo el estudio que conllevó obtenerla. Así es que estoy muy muy contenta de continuar ayudando, compartiendo, inspirando a cada persona que quiere lograr una salud integral a que logre sus resultados. Me va a dar mucho gusto poder seguir compartiendo con cada uno de ustedes todos estos conocimientos y cualquier pregunta que ustedes tengan sobre visión o entrenamiento, aquí estoy a sus órdenes envíenme un mensaje privado a través de Facebook o por ahí mis redes sociales en Instagram o dejen un comentario acá en los videos también en YouTube y con mucho gusto estaré ahí para contestarles sus preguntas. Así es que te dejo con este mensaje. Toma control de tu salud, ya que nuestro cuerpo es el único que tenemos en este ámbito y si no lo cuidamos nadie más lo hará por nosotros. Nos vemos muy pronto.